Fuerte cruce de mensajes entre Francia Márquez y J.P. Bernárquez por IGFM Noticias. El pasado fin de semana, Olmedo López se repitió sobre la posibilidad de que actos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro estarían involucrados en los actos de corrupción. El portal El Expediente afirmó que el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez era uno de los mencionados dentro de las negociaciones de los principios de oportunidad de los exfuncionarios de la UNGRE por Olmedo López y Schneider Pinilla con la Fiscalía. Esto fue ratificado en su cuenta X. El senador J. Fernández indicó que, ante la declaración de Olmedo López sobre una persona muy cercana a Petro involucrada en la corrupción que no es ni Laura Saraglia ni Carlos Ramón González, se pregunta si esa persona es Verónica Alcocer o Francia Márquez. Aquí se habla, según Olmedo, de una persona cercana a Petro y con poder en el gobierno. Solamente hay dos opciones, o es Verónica Alcocer o Francia Márquez, afirmó el senador. El mensaje de J.P. obtuvo respuesta de parte de la vicepresidente, quien anunció que activará su equipo jurídico para exigir que se retracte ya que nunca se ha visto inmersa en casos de corrupción. El cruce mensal continuó al manifestar J.P. Fernández que está dispuesto a enfrentar una demanda de parte de Márquez y de manera irónica de su inferior, que, por lo menos, cumpla con eso. Lo que sí es claro es que los exfuncionarios de la ONGLD siguen levantando tierra por muchas partes. Los colombianos esperan toda la verdad.